Buenos días. Costa Rica sigue fuerte en la ruta de consolidar empleos. Celebramos la apertura de 2.500 empleos nuevos que hoy anuncia la empresa Amazon durante los meses que restan de este año. Estos nuevos puestos de trabajo se suman a los 5.000 que ya trabajan en esa empresa. Seguimos comprometidos con fortalecer las condiciones de competitividad del país gracias a la estrecha alianza con los sectores productivos y la empresa privada. Las oportunidades de esta contratación son para puestos administrativos, de recursos humanos, finanzas, investigación, fraude y gerenciales y obedecen al talento humano de la población costarricense. Empresas como Amazon permiten que las exportaciones nacionales en tecnologías de información alcanzaran en el 2016 más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Permiten generar encadenamientos del más amplio tipo con otros sectores. Este es el resultado de la confianza de la inversión extranjera por el clima político y económico que tiene nuestro país. Y se suma a los más de 4.000 empleos que han anunciado en estos meses compañías como Concentrix, Coopervisión, Evonix, Resonetics, Smith & Nephew, GFT Technologies, Pfizer y las ampliaciones de inversión de muchas otras. Seguiremos tomando las acciones para consolidar la reducción del desempleo que la semana pasada anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuya tendencia viene a la baja desde el 2015, cuando estaba en 10.1% y en agosto del 2016 en 8.5%, una disminución como no ha habido en los últimos años. Seguiremos trabajando duro para solventar las situaciones coyunturales que enfrentamos, pero que son manejables y que con responsabilidad asumimos para que nuestro país siga construyendo bienestar. Que estén muy bien.